¿Qué hacen los celulares? ¡Esto! ¿Ves? Esta es la prueba que vamos a hacer para encender los celulares porque después tenemos una sorpresa para todos ustedes además ¿Cuál es? Así que, mucha atención que vamos a ir al cierre de esta noche espectacular que hemos tenido aquí en el Estadio Nacional quiero agradecerles a todos ustedes el que hayan venido hayan participado y vamos a agradecerle a todos los chilenos que estuvieron con nosotros durante las 27 horas ¿Tomasaron bien? ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Me lo mido! ¡Me lo pego café! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Me lo pego café! ¡Sim!